Esta pandemia de los co*** parece haber señalado el trabajo en remoto como un recurso para revitalizar los pueblos de la España poco poblada. Hoy conoceremos un proyecto que se llama Rural y que persigue precisamente eso, que volvamos al pueblo para teletrabajar. Hola, esto es Presura Televisión. Presura Televisión. Presura Televisión. Juan Barbez, Bilbaíno y Ana Andréin, que es suizo-malagueña, son dos emprendedores que han puesto en marcha el proyecto Rural con la intención de crear una red de pueblos en zonas despobladas desde los que se pueda trabajar en remoto. El programa piloto lo pusieron en marcha del 3 al 25 de octubre en la localidad zaragozana de Artieda. Nos lo cuenta el cofundador de Rural, Juan Barbez. Hola, Roberto. Gracias por la invitación a compartir que es Rural. Pues Ana, mi socia y yo, desde pequeñitos, siempre nos hemos sentido atraídos a las grandes ciudades. Pero después de vivir en algunas de las más vibrantes del mundo, tomamos conciencia de que las mayores lecciones de humanidad las habíamos encontrado en pequeños pueblos. Nos dimos cuenta de que en estos tiempos de ruido y ajetreo en los que vivimos, necesitábamos más que nunca encontrar un equilibrio en nuestras vidas. Y vimos que no estábamos solos, que cada vez más amigos nos decían que fantaseaban con esa idea de pasar temporadas desde lo rural, e incluso mudarse permanentemente, ¿no? Pero es que no es sencillo hacerlo, porque claro, ¿a qué pueblo te vas? ¿El internet? ¿El espacio de trabajo? ¿Con qué comunidad te vas a encontrar? Fue entonces cuando decidimos plantar la semilla de Rural. Es una organización que permite teletrabajar temporalmente con otras personas desde un pueblo. Y nosotros nos encargamos de toda la logística, el alojamiento, el espacio de trabajo, las actividades, para que tú te centres en el curro y en conectar con el entorno rural. Y cuando decimos nosotros, es con el pueblo incluido. Por ejemplo, en la última experiencia que hemos tenido en Artí de Aragón, trabajamos mano a mano con sus vecinos para potenciar sus recursos e identidad. Y asegurarnos que estas estancias de teletrabajo contribuyen al futuro que quieren ver en su localidad. Y al fin y al cabo, nuestro objetivo es hacerle un pulso a esa narrativa con la que hemos crecido, de que para ser alguien haya que marcharse del pueblo y plantear que quizás ahora, para ser tú, te podría venir bien pasar un tiempo. Así que muchas gracias y os esperamos en Rural.